¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Vamos a ver de fondo unos buenos ataques de la última guerra de Exclusive Nation. Ya sabéis que es la cantera de Exclusive Empire donde tengo mi TH9 contra Clash United. Vale, estos máquinas, estos brutos, bestias, que sois unos bestias y que nos han pasado el rolo. Vamos a ver tres ataques mientras hablamos de lo principal. Vamos a poner ya el primero porque esto no quiero que sea eterno y quiero que os divirtáis. Vamos a ver un bowl a loom y dos cositas muy bonitas. Bueno, pues vamos a hablar sobre las respuestas. En la cuarta ronda de respuestas de los desarrolladores del juego de Clash of Clans a preguntas de la comunidad, ¿vale? Que suelen hacer en foros o en Reddit, ¿no? Y bueno, pues en este caso ha habido respuesta por parte de los desarrolladores. Ya traje aquí las tres primeras rondas, ¿vale? Con análisis de Marsalis además, me acuerdo. Y bueno, pues la primera pregunta. ¿Hay posibilidad de incluir algo así como cofres del clan de Clash Royale? ¿Cuáles son los planes a largo plazo para los eventos, vale? Supercell se pone bronco aquí y dice, a ver, esto ya lo hemos contestado, ¿vale? Que os repetí mucho, que sois muy pesados, muy cansinos. Actualmente estamos haciendo los eventos de tropas individuales o hechizos. Hablamos de más eventos complejos e incluso combinación de tropas para asegurarnos. Es de esperar que en un próximo futuro saquemos algo así. Es decir, tienes que utilizar el salto y rompemuros, ¿vale? Venga, tienes que utilizar dos saltos y 16 rompemuros, a ver qué tal. Así, entiendo que eso sí que es complejo. Bueno, pues se dice que más próximamente pues intentarán complicarlo un poquito más. Yo creo que es algo que efectivamente tienen que darle una vuelta, ¿vale? Porque no es complejo, no es atractivo a día de hoy los eventos de Clash of Clans. La idea es muy buena, yo creo que puede ir en un futuro, pues si lo desarrollan, bastante interesante, bastante bien. Pero al final realmente el que te obliguen a utilizar un día globos, otro día pecas o otro día hechizos de salto, me parece que tiene poca emoción. Además, cuando lo haces en multijugador y las bases que te encuentras, pues a lo mejor no son muy complejas para este tipo de eventos, ¿no? Porque al final si estás en cristal y atacas una base, no sé, un ayuntamiento inferior al tuyo con esto para ganar 30 gemas, pues no le veo la emoción, ¿no? A lo mejor yo que sé, pues si pusieran un reto de, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de coronas, de copas, de, no lo sé, o de porcentaje, y den unas bases predefinidas bastante tochas, no lo sé, yo creo que son ideas así al aire, ojo, que yo no soy ni desarrollador, ni nada por el estilo, pero bueno, que creo que realmente debieron de darle una vuelta a algo que gusta, es decir, que es algo novedoso y que está bastante bien, que se puede hacer bastante bien y que nos gusta, yo creo, pero que hay que darle una vuelta, ellos dicen que probarán cosillas y que verá cómo reacciona la comunidad ante ello, ¿vale? Siguiente pregunta, rápidamente, que si no vamos tarde, ¿va a considerar una opción de copiar una base? Esto es algo que se ha pedido, que se ha pedido desde hace muchísimo tiempo, y es que al final realmente nosotros, muy pocos jugadores, vamos a ser claros, porque seguro que hay algún friki, por cierto, fijaros en este ataque, ¿vale? Donde con un golem, uno o dos, dos golem, dos golem, va a tanquear una limpieza con ocho brujas, me ha encantado este ataque y os lo traigo aquí, ¿vale? Es un bowie, un gobowie, 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 y bueno, pues lo traigo aquí porque me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado bastante la ejecución y así lo vemos. Bueno, pues decía que sí, que habrá algún friki por ahí, que lógicamente hace las aldeas defensivas, las inventa, ¿no? Pero, por lo general, seamos justos y seamos sinceros, el 99,9% de la gente lo que hacemos es copiar las aldeas que vemos, ¿vale? Si estamos en una guerra y vemos que realmente hay una aldea que no le consiguen plenear, pues nos las copiamos. Si vemos, si estamos en multijugador y vemos una aldea que nos ha costado bastante atacarla y que no conseguimos hacerle dos estrellas y nos quedamos en una porque rotan, pues la copiamos y nos la ponemos. Si vemos que el fulanito tiene 200 defensas ganadas y conseguimos engancharle la aldea, se la copiamos. Entonces, y bueno, y el que es hábil para copiar una aldea, pues a lo mejor en 15-20 minutos lo hace, ¿no? Pero, no, es costoso, da pereza, es algo realmente pues que aburre el estar ahí copiando aldeas, ¿no? Con lo cual realmente, o haciendo aldea, con lo cual realmente molaría. Bueno, pues Supercell ha dicho que un peine para cada uno, que no lo va a hacer y que no está en su radar. ¿Se puede hacer algo en posibles futuros para reducir el tiempo de regeneración de héroes y hacerlo compatible con el tiempo que se tarda en cocinar el ejército, por ejemplo? Supercell ha dicho que, bueno, pues que esto ya han tocado bastantes veces la generación de reyes, hacen bastantes aceleraciones, que han bajado el coste, que han bajado la velocidad, que los tiempos y que está bien así, y que hay algo que tiene que ir descompensado para ganar dinero. Esto no lo han dicho ellos, lo digo yo, ¿vale? Que ya tengo un strike de Supercell, Supercell los quiero mucho, ¿vale? Tengo ya un strike por meterme en un jardín, así que no quiero otro. Así que, ay, yo creo que aquí en el overlay puedo poner strike 1, ¿no? Para realmente ir contándolos. Bueno, pues eso, que no, que no, así que nada. Última pregunta, 5. Supercell, bases desiguales al estilo del juego justo e equitativo. Tremendo, hemos conseguido que Supercell diga ingeniería, ¿vale? Porque no lo decía, siempre las había llamado como aldeas desiguales, ¿no? Aldeas, no, a la hora ya las llama aldeas de ingeniería, ¿vale? Y, bueno, pues dice que tienen opiniones divididas. Vamos a ver un plenazo, el mejor pleno de la guerra, ¿vale? Que ha sido de By Mr. Luis, ahí está, con Lalo. Y que ha sido un gol a luz mientras terminamos de hablar de este temita. Temita. Por cierto, una aldeaza, ¿vale? Que lo he montado de una manera maravillosa. Bueno, pues vamos a verlo. Y dice... Yo creo, sinceramente, el resumen de esto es que no saben cómo atajar este problema, ¿vale? Porque dicen que pueden hacer, serían los jugadores poner unas restricciones estrictas sobre las actualizaciones con el mandato de equilibrio, ofensa, defensa y tal. Decidimos que ponemos en una restricción, podríamos ser equilibradas restricciones. Es decir, dan mil vueltas, mil vueltas, mil vueltas para decir que sí, que están en ello, que lo han hecho, que es muy complejo, que lo intentan, que quieren, que pueden. Pensamos en el lanzamiento de una nueva tropa, hechizo, defensa y adicionales con los mismos más bajos. Haciendo equilibrios se hace más difícil, ya que cualquier equilibrio más grande podría permitir a gente romper las restricciones. Es decir, sinceramente creo que en este sentido están muy perdidos, están muy perdidos en este sentido. No saben cómo atajarlo, porque al final bien es cierto que es complejo, ¿vale? Porque al final realmente, antiguamente se hacía por ayuntamiento, los pesos eran por ayuntamiento. Es decir, ayuntamiento 9 en guerra contra ayuntamiento 9 en guerra, ¿no? Pero claro, si te pillaba un recién subido de ayuntamiento, te contaba como ayuntamiento 9, no como ayuntamiento 8. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por ahí empezaron los problemas, porque rápidamente se filtraron esas deficiencias y automáticamente empezaron a entrar las aldeas de ingeniería, ¿no? Y decir, bueno, pues cuando lo cambió Supercell, porque era algo injusto, pues abrió la puerta a los pillines, ¿no? Y a poder hacer que los 8 y medio contaran como 8 y cosas de estas. A ver, yo creo que efectivamente que ellos quieren trabajar en ello, pero que no saben muy bien realmente cuál es la solución, ¿no? Porque yo, hombre, es complejo. Volvemos a lo mismo, ¿esto es trampa? Pues, hombre, es algo que se puede hacer realmente. Subir una aldea, hacer un TH11 solamente subiendo el ayuntamiento para realmente mejorar las tropas, pues, hombre, es un engaño a ti mismo. Esto es como todo, hay que ser sinceros en la vida con uno mismo y realmente decir que si yo tengo un 9.11 o un 5.11 solamente para tener tropas full, pero no subir nada más para realmente beneficiarme de dos ataques full, pues, hombre, si te piensas que eres el mejor en guerras, pues tú mismo, tío, pero eres un mierda. O sea, trampa es no porque lo puede hacer cualquiera y está permitido, el juego lo permite, ¿vale? Ético es, pues a mí me pareces un tío mierda, es decir, o sea, que te has equivocado. Es decir, o sea, que si crees que eres mejor porque llevas 50 victorias aprovechándote de tu superioridad de tropas teniendo una base inferior, pues tío, ole, enhorabuena, pulgacito para ti y sigue así que seguro que llegas lejos. Pero vamos, la respuesta de Supercell es que es muy complejo, que están en ello, como siempre, y que es muy complejo y que ya está. Así que nada más, estas han sido las 5 respuestas. Por cierto, en la primera pregunta, en la primera pregunta no he dicho lo más importante, ¿vale? Y es que dicen que se presenta o que están haciendo o tienen en mente o están preparando una gran actualización, una gran actualización, así que cuando dicen gran actualización no creo que hablen de Ayuntamiento 12, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, no sé si hablarán de 50 muros más al 12, antiarios al 9 para cargarse los globos, el barco, el Yeti, Spider, no lo sé, el Abuelo Cebolleta, no lo sé, pero hablan de una gran actualización, supongo que poco a poco iremos saliendo, yo creo que queda más o menos, ¿qué estamos a 16? Queda un mes más o menos para la actualización de Clash of Clans y que, bueno, pues que veremos a ver qué tal, ¿no? Entonces nada, por cierto, ha habido también respuestas para Clash Royale, a los que sois de Clash Royale os las traeré en un vídeo seguramente mañana con el nuevo challenge o ya veremos a ver. Así que nada más, estas son las respuestas, por cierto, habéis visto unos atacazos de fondo y espero que os haya gustado. darle a like, compartir, suscribiros, activar la campanita y esas cosas y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!